Sara Maldonado con El Dr. Benavides me dejó de seguir. Sí me dejó. ¿Por qué? No sé, no le gusta mi contenido. Doctor, sígame. Doctor, sí la siguió. Es que no te van a escuchar al... Doctor, no lo escucharon al aire. Y ahora sí me gustaría invitar al Dr. Benavides y a Sara para que nos expliquen si se dejaron de seguir. Un aplauso para el Dr. Benavides y Sara Maldonado. Pásenle, por favor. Hay algo detrás de todo eso. ¿Cómo fue y por qué? Ahí van. Pero acá arriba para que la gente en casa nos pueda escuchar en el micrófono, por favor. Pásenle, pásenle. A ver, si quieres agarrar el micrófono. Eso, ahí está. Yo pido explicaciones. Mira, yo tengo un manager y me decía en la casa, me decía, es que no podemos seguir tanta gente. Entonces, de repente al mes, pues quitas dos, tres y luego lo vuelves a seguir y es un juego de... Un juego estúpido. Entonces, dije, a ver, ¿a quién qué sacrificamos hoy? Bueno, anda de vacaciones, Sara, ni se va a dar cuenta. Entrevista, entrevista. Dije, pues al rato, pues otra vez. Pero cuando dije, ahora ya le toco otra vez el follow back, me di cuenta que me lo quitó. Entonces, dije, al rato cuando la vea aquí, pues ya le digo. Oye, y yo siempre comentándole, me encantan tus historias, soy tu súper fan, ja, ja, tu contenido, bla, bla, bla. Y de repente, amiga, ya no me estás siguiendo, Dr. Benavides, quiero llorar. Es que cuando hay que buscar polémica un poquito, cuando nuestra vida está muy aburrida, pues mínimo algo para que te volteen a ver. ¿Pero ya se siguen de nuevo? Ahorita no, porque todavía no me sigue. Todavía está el manager hablándole ahorita que todavía no es momento. No, hay señal, venía, venía y me decía, not found, not found. Pero ya ahorita, ya ahorita con señal, a ver si me sigue, estén al pendiente. Gracias. Es momento, es momento de las reconciliaciones. Sí, se vale. Gracias, doctor, gracias. Mira, qué bonita escena. Un abrazo. Oye, el programa hizo muchas reconciliaciones. Y otras separaciones. Nueve. Nueve. Celebramos nueve años de hacer travesuras en las nueve sucursales. Con esta increíble promoción, válida para el 2021 y todo el 2022. Nuestros paquetes para 100 personas, baratísimos. Te incluimos todo. Piñata. Pastel. Merienda. Refresco. Botana. Aguas frescas. Servicio de café. Invitaciones. Fotografía. Mascota interactiva. Star. Coordinador. Y todas nuestras instalaciones. Separa con mil pesos. Vigencia 18 de julio. Nueve promociones. Nueve regalos. Nueve ofertas. Nueve descuentos. Nueve años de confirmar que... Sabemos de fiestas. Desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Precios espectaculares para todos los bolsillos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!